En vivo desde Villanueva, el periodista José Martínez nos traslada el resultado de un ataque armado en ese lugar. José, lo escuchamos. Por supuesto, Alan, es actualización informativa que le tenemos, amigo televidente, desde este sector de la zona 4 de Villanueva. Vamos a hablar ahora del asesinato de Freddy, un joven de 30 años que fue atacado a tiros en este sector. Le vamos a mostrar en pantalla la escena del crimen que en estos momentos está siendo procesada por los fiscales del Ministerio Público. De acuerdo con la información, Alan, amigo televidente, es que él precisamente salió temprano de su vivienda, fue a ejercitarse al fundacio según el relato de su señora madre. Pero cuando él venía de regreso, esta es la 12 avenida a la altura de la primera calle, la colonia Lindavista, zona 4 de Villanueva. Venía por este sector cuando escuchó que una motocicleta venía justo detrás de él, se acercó, pero cuando él intentó reaccionar ya era muy tarde. Los delincuentes lo atacaron por la espalda. Ahí tenemos en pantalla algunas de las imágenes, vea usted, más de 12 casquillos quedaron en este lugar. El objetivo de los criminales era acabar con su vida. Él fue identificado como Freddy Tecú Díaz, de 30 años de edad. Le repito, la dirección es 12 avenida y primera calle de la colonia Lindavista, zona 4 de Villanueva. Como ustedes observan en pantalla, pues ya finalizando el trabajo de los fiscales del Ministerio Público, allí están embalando justamente la evidencia que ha quedado en este lugar. Entre ellas, pues llama la atención que las pertenencias de Freddy están completas, sus tarjetas bancarias, está su dinero, están sus documentos personales de identificación y sus pertenencias. Es decir, a él no se acercaron a expojarlo de sus pertenencias, sino directamente a asesinarlo. Justamente, pues a esta hora de la tarde, completamente acordonado, este sector de la 12 avenida. Llega unos minutos, finaliza el trabajo de los fiscales del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. En cuanto a detenciones, alante comento que, pues la policía se encuentra en este lugar, pero al momento no se reportan personas detenidas. Así que vamos a estar muy al pendiente de lo que puedan dar a conocer las autoridades. En este caso, ya pasaron, pues, algunos minutos, no hay reporte de captura. Sin embargo, pues, una persona que ha quedado fallecida, Freddy Tecudias, de 30 años de edad. Esta es la información que nosotros tenemos desde la unidad móvil de TN23. Alan, a esta hora de la tarde, yo regreso al estudio central. La Policía Nacional Civil ya tiene el control de la situación a esta hora. Nuestro compañero José Martínez en vivo desde ese sector del municipio de Villanueva. También el personal del Ministerio Público debe realizar su trabajo, buscar los indicios en la escena que permitan avanzar en la investigación tras el asesinato de esta persona, específicamente en la zona 4 del municipio de Villanueva.